Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Anecdotario, ya se los tenía muy prometido, sí, la épica cáscara que armamos Fox Sports contra Amigos del Escorpión, estuvo bastante buena, estuvo muy divertida. O sea, ya saben lo mucho que me gusta el fútbol y ahora que la vida me haya regalado el hecho de poder jugar mi deporte favorito con amigos nuevos y viejos, está bien chingón, está muy divertido, chistoso. Se corrieron nada más, como cuando jugabas profesional nada más, a que te la echen, a que todos jueguen para Horacio. A que me la den, me la pongan en la cabeza y yo nada más haga así y gol. Comencemos por de dónde nació la invitación. Yo creo que un poco nace y es un poco el producto de estar poniendo como tu energía en ese tipo de cosas, pues las cáscaras que hemos estado haciendo últimamente. Aquí en La Lata hicimos esta sección que se llama La Reta, ya lo habíamos hecho en años pasados, pero este año le metimos con todo a hacer una reta por lo menos una vez a la semana y se han estado poniendo súper, súper chingonas. Y entonces empezamos a volvernos más futboleros de lo de costumbre, todo mi equipo, todos los que hacemos los videos del día a día. Además, siempre cascareamos en la semana con alguien que trae ahí su reta y armamos algo padre. De hecho, la reta como tal, la grabación es hacer como algunos trucos, ¿no? De pegarle al travesaño, de meterla en el ángulo y demás. Está muy chido eso, sin embargo, en el amplio sentido de la palabra creo que nos divertimos mucho más al final en la cáscara, ¿no güey? De repente, o sea, ya güey, ya que no nos tenemos que concentrar, ya que no estamos tanto compitiendo porque finalmente lo hacemos así reta de a 5 goles, de 10 goles, 15 goles, a veces que se va a 20 goles. Pero nos estamos divirtiendo de lo lindo y no pasa nada. Si perdemos y ganamos es lo de menos. Lo chido es de estar como conviviendo padre. Tenemos muchas retas grabadas. Ya sé, luego me critican, así siempre me están pidiendo, ya ponla. No puedo publicar 400 videos en el día. Entonces cada semana se los vamos ahí como dosificando. Y una de las retas que hicimos, no sé si para cuando salga este video ya salió o no, pero fue contra Jan. Jan Duverger, que es un amigo desde hace mucho tiempo, lo conocí desde épocas de TV Azteca. Se trajo a su reta de Fox Sports, a sus productores, a Beto Rojas y se puso bastante chido. Me llevo también muy bien con sus productores. Nos hemos visto relativamente poco de Hola y Adiós, pero son tipazos todos. Muy bien esa reta, estuvo muy divertida, estuvo muy chingona. Y después de que grabamos eso, a los pocos días Jan me dice, ¿qué crees? Acabo de ir a jugar al Estadio Azul y me dijeron que me lo prestan. ¿Qué te parece si hacemos la reta? Pa' pronto es tarde, claro que sí. Entonces hagamos uno de Amigos del Escorpión contra Fox Sports. Así comenzó, con esa sencilla invitación, dijimos, ¿para cuándo lo armamos? No, pues para tal día y aparte cayó así un día antes del festejo de mi cumpleaños. Y ya dijimos, sí, en la mañana, sí, órale, nos ponemos de acuerdo, sí, claro, sí se arma, se arma, juegue. Y entonces empiezo a hacer mi convocatoria, la convocatoria, peor que las del Tata Martino, o sea, están más cabrones. Y entonces empiezo a hacer una lista de toda la gente que le gusta el fútbol, de toda la gente con la que me convivo diariamente y sé que le raya el fútbol, que lo ama tanto como yo. Hay cuates que vienen a hacer la reta, pero la neta no juegan nada, nada más literalmente van por convivir. Y hay otros que sí son súper más clavados y que les fascinaría jugar en el Estadio Azul. Y entonces empecé a hacer una lista de quiénes les podía decir. Y ya empezó a salir la lista y de repente me mandaron ahí las reglas que no podían ser más de 15 jugadores. Primero me dijeron, después me lo subieron a 18. Un poco un relajo. El punto es que empecé a hacer la lista y salieron muy buenos nombres, güey. Pues bueno, de entrada, por ejemplo, le dije a gente que no pudo. Les voy a decir gente que no pudo. Kikín Fonseca no podía porque tenía que narrar, ¿no? Entonces, y además está en León, está viviendo en León. Casi todo lo está haciendo desde allá. Mis amigos regios, güey. Les raya el fútbol. Le dije a Franco Escamilla que según él le va a Cruz Azul. Y entonces dije, güey, le va a encantar. Sí le gustó, pero no tanto como para tener los pantalones necesarios para venir desde un día antes. No, no se pudo. O sea, yo lo entiendo perfecto. Andamos en chinga, somos padres de familia y demás. Entonces le había dicho a los regios, a los que armé la cascara aquella ocasión, a Franco Escamilla, a Flippy, a Roberto Martínez y a Pepe Madero. Y estaban prendidísimos todos. Pero al final del día no lograron organizarse bien para lanzarse. El que sí se organizó chingón fue Pedro Palacios. También le dije a Burgos. Y también me había dicho, sí, ya, güey, hoy yo llego. Y hasta le hice su camiseta, güey. Y no llegó. Pero Pedro Palacios sí. Le dije a Sague. Sague, güey, pues es un cuate que se la pasa en chinga con su trabajo. Obviamente estaba en la liguilla del fútbol mexicano, las narraciones. Y yo no sabía si iba a poder ir. Al final de cuentas sí podía ir. Alberto del Río, desde San Antonio, Texas, vino y estuvo presente en el partido. De repente mi hermano, como ya está afuera, un poquito fuera de condición. Me dijo, güey, yo quiero jugar de portero. Y yo, ay, güey, ¿por qué haces eso? Al final del día jugó en la cancha, metió un golazo. ¡Golazo! ¡Golazo, cabrón! ¡Golazo, infernal! ¡Tantas veces te pedí una, desgraciado! ¡Tantas veces! Pero se me estaban juntando los porteros porque ya le había dicho a Mike Madrigal, que es un porterazo. Daniel Sosa, de repente lo veo esa semana y dije, güey, ¿por qué no le había dicho a este güey? ¿Quieres jugar? Sí, sí quiero jugar. Pues vete. Y entonces ya tenía como tres porteros. Palabras iniciales. Eh, vamos a jugar bien, chicos. Vamos a ganar. Ay, güey, pinche voy. Ya le cambió, güey. Yo me acuerdo cuando estaba chiquillada y no cambiaba la voz. Se fue armando padrísimo. Quería estrenar esta máscara ahí. Es la nueva fase del Escorpión Dorado, la fase 8, edición limitada. Son pocas piezas. Si alguien la quiere, aplíquese porque son pocas piezas las que van y está la promoción esta que se las mando firmadas y con un video, este, dedicado. Así que ahí les dejo el mail para los que la quieran pedir. El punto es que la máscara olímpica, la fase 8, está ya disponible y aquí la íbamos a estrenar. Como lo pueden observar, hoy ya estamos iniciando y estamos estrenando la nueva fase del Escorpión Dorado olímpica. Tokio 2020 en el 2021. ¿Qué hubo le? Está padrísimo. Está padrísimo. Ay, se va a dar. No, 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 y después llega a mi mente el rollo de ok me pregunta ya de qué color van a ir le dije un par de patrocinadores oigan quieren entrarle y como que no me contestaron nunca pero está bien porque además la gente que invité pues está como muy variadita no unos están con una marca deportiva otros están con otra etcétera el punto es que me preguntan eso de la camiseta y entonces empieza a ver las posibilidades total que ya inspirado y ya encarregado le dije a mi esposa ya sabes como buen esposo macho pecho peludo uno se sienta junto a su esposa y le dices hoy estaba pensando en mandar a hacer unos uniformes así súper chingones pero nos costaría tanto y entonces yo lo tendría que pagar y entonces como yo lo organizo pues bueno entonces este sería tanta lana tú cómo ves yo digo que es x pero tú tú cómo ves y que me dice que sí güey y entonces que me prendo y que le digo a mi diseñador de cabecera échate un uniforme güey entonces me había dado varias opciones de uniforme del escorpión dorado y al final cuando ya estaba como más aterrizada la idea y ya dije güey siempre cuando juego con el escorpión me estoy poniendo este la manga así como arremangada y siempre se me está cayendo y siempre se me está cayendo y los que no sepan de fútbol un día la selección nacional de camerún como hace tanto calor en áfrica y como estos güey están bien mamados pues se les ocurre hacer una camiseta así sin mangas ya después cuando fueron a jugar el mundial fifa les dijo no güey no pueden jugar así porque así no son los uniformes ay por favor que exagerados el punto es que dije pum como camerún vamos a quitarle las mangas y así lo hicimos y entonces quedó padrísima quedó chingón el uniforme no todo muy bien y lo mandamos a hacer en una semana nos lo tuvieron listo y ya los que me confirmaron casi todos fueron a excepción de dos personas oscar que tenía un show y me tuvo que cancelar y el güero que tiene pegados los cables y el pendejo me escribió así que lo que pasa es que lo tengo apuntado para otra semana pensé que era un viernes después no fue el güero y entonces teníamos la camiseta del güero que nos sirvió para el rolling hack de invitar al beto rojas al equipo no como si fuera el whatever güero si quieren ver todos los detalles ya hay un vídeo especial en el canal del escorpión del peluche en el estuche el escorpión suelto en ese partido de fox sports contra amigos de escorpión y estuvo bien padre pues nos la pasamos muy bien un equipo lleno de celebridades eso sí pero como disparejo no way o sea unos jugaban bastante bien y otros no jugaban ni con sus mocos saque lo manda delantero y le valió madres y entonces terminó jugando de medio de contención mandó a mi hermano a la delantera ya se hizo un desmadre pues finalmente no nunca habíamos jugado juntos en este equipo fox sports constantemente está haciendo por lo menos cada no sé cuántos meses hace algún partido nosotros jamás habíamos jugado juntos entonces llegó con el chaco jiménez güey que es uno de mis futbolistas favoritos de los últimos tiempos ya retirado pero pues güey se retirase tres segundos güey entonces está entero no y el punto es que ya obviamente hay en la magia del escorpión dorado en la magia de la edición según él dice que ganamos como 10-4 y no es cierto güey la neta es que tengo que confesarles que nos ganaron 4-3 nos bofeamos nos partimos llegó un momento que así en un chingo delanteros y unos cuantos defensas y en medio no había nada le regalamos toda la media y nos destrozaron entonces pues bueno en ese sentido nos dieron la vuelta ya en los últimos minutos y por un gol nos ganaron ya después no quisieron hacer penales porque les dio frío perder pero todo lo demás estuvo bueno y se supone unos cuartos días después ya me dijo que íbamos a hacer la revancha que hubo le habrá revancha de ese partido no sé si voy a poder juntar a los mismos 15 cabrones que fueron ese día pero la base estará presente y a mejor pondremos algunas adiciones extras no reflexiones de sucio obviedades dom dijo no es que no es lo mismo jugar ahí en la canchita que en un estadio algo y qué bueno que descubriste esto sucio venía de la parte de cancún web venía de una semana de fiesta si de por sí no es muy ágil que diga más este cada vez juega mejor eso tengo que decirle en las cascaritas pero no es lo mismo jugar una cascara a jugar en un partido de fútbol soccer en un estadio no entonces y a la hora que jugamos jugamos a las 11 de la mañana o sea que así al mediodía con el pinche solazo cabronsísimo que nos tocó y estuvo muy muy divertido carlos espejé el wey nos sorprendió porque duró todo el partido ya hubo otros wees más cascareros como archi balardi pues que si él regularmente está jugando y mike madrigal que también regularmente está jugando mano negreta que no jugaba desde mil setecientos cincuenta y ocho en una cancha grande le echó muchas ganas y también lo hizo bastante decente muy padre fue una vibra bien chida yo de escorpión obviamente estoy jugando estoy jugando cascariando wey no hay más cuando traigo la máscara y a todo mundo me debarría obviamente me levantaría así como a cuatro metros de distancia porque sabía o sea le calculaba para quedar muy lejos y que no hubiera este rango de error para pegarles porque obviamente mi intención no era pegarles era jugar era era divertirme y nadie se ardió wey no todo el mundo estaba cotorreando metió ya inclusive metió a dos chavas a marion y a mariana jugaron y juegan bastante decente y bueno pues saben que es cascara no se armó algo padre en familia alberto llegó con su papá wey llegó con dos caras le pude conocer a dos caras saque llegó con sus hijos con su primo con su hermano y todos cotorreando estuvo también muy divertido no por eso soy brasileño correcto soy todo brasileño al final nos fuimos a desayunar unos cuantos como la mitad del equipo pudo lanzarse y echamos ahí el coctel de camarón en taquito y la pasamos muy bien y esperemos que se repita más seguido este tipo de cosas al siguiente día no podíamos ni con nuestra alma y además festeje mi cumpleaños entonces bueno la gran mayoría del equipo que fue ese día estuvo ahí en la fiesta y todos nada más nos veíamos con cara de buena campeona así como en el fight club no yo sé que ayer se estaba rompiendo la madre conmigo y aquí estamos muertos pero como árboles de pie eso les puedo decir de esta cáscara épica que se armó díganme aquí les gustaría para que reclutáramos y sea parte de amigos del escorpión contra quien se acumule en el camino quien se va a poner guapo quien televisa azteca fox y espiel formense porque para todos tenemos cabrones venga oye tranquilo viejo yo soy alex mundial por favor suscríbanse póngale like que síganme en todas las redes sociales y nos vemos en el cine bye bye y y y y y y y y